¿El proceso de empalme en esa localidad del departamento de Casanare? Sí, señora, sí, ya iniciamos, ya llevamos con hoy tres días, yo estuve dos días al frente, pero entonces me tocó desplazarme urgente hasta acá a Yopal para resistir a un congreso, pero allá tengo mis asesores encargados de recibir el empalme. Estamos trabajando y estamos por buen camino, sí, señora. ¿Se ha generado buena voluntad de parte del mandatario saliente en este proceso de empalme? Sí, sí, señora, tenemos muy buena acogida, muy buena voluntad, estamos trabajando de la mano muy cordialmente, estamos haciendo el empalme, gracias a Dios. ¿Ya tiene definido parte del gabinete que lo estará acompañando durante su periodo de gobierno a partir del próximo primero de enero? Sí, perfecto, sí, ya tengo mis secretarios, secretario de gobierno, secretario de Hacienda y secretario de Planeación, ellos ya están con sus debidos secretarios también. ¿Nos recuerdan los nombres de esas personas que estarán acompañándolo? Bueno, pues en el secretario de gobierno está la doctora Carolina Nieto, en el secretario de Hacienda está el doctor Carlos Albeiro Rojas y secretario de Planeación está el doctor Arbeiro Hernández Díaz. Alcalde, asiste usted hoy a un evento de turismo en la capital del departamento de Casanare, ¿cómo se vislumbra este sector allí en esta localidad del departamento de Casanare? Sí, gracias a Dios me dio oportunidad de asistir a este gran evento con un asesor de México, un gran doctor que tiene muchísima experiencia, ha trabajado en muchísimos países y nos ha dado muy buena expectativa, ya que en nuestro municipio de la zona norte tenemos muchísimo para hacer turismo. Ya te contamos con una riqueza hídrica impresionante, las aguas, las montañas, tenemos también unos nacimientos de agua salada, agua termal, para hacer maravillas con la bendición de Dios. Entonces estamos muy interesados en este gran proyecto. ¿Ya ha logrado usted hablar con el gobernador electo, Salomón Zanabria, para vislumbrar lo que será el trabajo mancomunado por esta localidad del departamento de Casanare? Pues todavía no hemos podido hablar con él, pero estamos a espera de una reunión que quedó de reunirnos a todos los alcaldes para arrancar con un buen trabajo con él. Esperamos, tenemos buena expectativa y esperamos contar con todo el apoyo del gobernador para sacar adelante nuestros municipios y nuestro querido departamento. Gracias.